Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos en un vídeo muy especial con mi hermano. Hola, este es mi primer vídeo de mi canal de YouTube y vamos a jugar Among Us. Sí, aquí estamos los dos. Vamos a jugar Among Us, su primer vídeo. Va a ser de Among Us, también quiere hacer de Brawl conmigo, bueno. Y pondré su vídeo en la descripción y su canal. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Dúo? ¿Hacemos dúo? Sí. Va. ¿Publica? ¿Publica? No, publica no. Creo uno, ¿vale? Uno. Creo una. Solo uno. ¿Eh? ¿No? ¿Cómo que solo uno? Solo un impostor, o dos. Dos. Confirmar. Vale. Firmar. Vale, te digo el código, Marco. El código. No, eso no, Marco. Ah, vale, vale, vale. ¿Cuál es el código? X, K, W. ¿Por qué tienes el chat así? Es rarísimo eso. Q, W, Q. Vale, ya. Dale, dale. ¿Aquí? No, entrale, entrale. Ahí está. Han salido, han sacado nuevas cosas que están chulísimas. Hola. Así de, 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 eh, murciélago. Mira. Matador. Me voy a poner. ¡Dios! Dios, mira este. Mira, mira. Me voy a poner este. Hola. ¡Hala, qué guapo! Y me voy a poner este. Dios, ese me gusta a mí. Me voy a poner esto. Mira esto que llevo. Mira yo, tío. No viene nadie, tío. Lo digo y se unen. ¡Hola, chavalín! Mira, tiene un bebecito. O sea, ¿ha estado tres pavos? ¿En serio? ¿Ha estado tres pavos? No sé, esperando a que se una la gente. ¡Uh, capitán! Pero, del barco pirado y todo. Del barco pirado. ¡Ah, mira! Ahí tiene otro amiguito. Tiene. Mira, este también tiene un, un hijito pequeñito. ¡Ja! Es que ya la gente se gasta bastante dinero. Dios, qué guapo. Vale. Tres más. Y empezamos. Tres, ya está. No digas, no digas si lo eres, ¿eh? No digas si lo eres, ¿no? No lo digas, no digas nada. No pongas ninguna cara ni nada. Vale, si los dos somos impostores... ¿Lo quieres decir? Vale, yo no soy yo. Vale, yo tampoco. Voy a caer caer. No sé, yo no soy impostor. Ni idea. El truco de la tarjeta, chicos, es hacer esto, ¿vale? Pero luego no lo decimos, ¿eh? Luego no lo decimos, que si no, no mola. El truco de la tarjeta es hacer... Coger la tarjeta y hacer... Ya te dije cómo se hacía. Hasta... Y mira. No estar de media hora haciendo eso. Para no. Antes tú lo hacías así, estabas ahí. Está a 40 minutos. Vale, a ver. Alguna misión por aquí. Ya está. La gasolina. Gasolina. Vale. Aquí hay un tío sospechoso que me está siguiendo. No, no se abre. ¡Me está siguiendo este tío! No, no, me está siguiendo este tío. No me digas quién te ha matado. No me digas quién te ha matado. Me está siguiendo este tío. Me está siguiendo este tío. ¡Ah! Vale. Madre o sea. ¿Quién ha pulsado? Yo. ¿Tú? Sí. Han matado a dos. Han matado a dos. ¿Quién ha sido? Dejeta 770. ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú cómo te llamas? Yo. Sí. Gigi. Gigi, vale. Pero vea nombre. ¿Quién? ¿Quién? Voy a ganar. Skip, 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 skip. ¿El marco que se... ¿Se motiva? ¿Qué has puesto? Yo qué sé. Dale a skipear. Aquí. Aquí. Skipear. Skipear. Tu admisiones. Tu admisiones. Ya. Vale. Skipear. ¿Te han votado? ¿Me han votado a mí? ¿Pero quién me ha votado? Vamos, vamos. ¿Eres impostor? No. A ver. Aún no hay dos impostores. Yo creo que es el copito de nieve. Yo creo que es el search este. El search este. Es el rojo. Es el rojo. Vale, venga. Pon el de este. Pon el de este. Rápido. Espérate. No, no, no. Es el rojo. Es verdad. Me he encontrado. Venga, venga, Mariko. Mira por mí. Mira por mí. Mariko. Mira por mí. Para de gana. Ha sido, ha sido el Santi. Ha sido el, ha sido el, el Pepe. El Pepe. ¿No ha sido? No, ha sido el Pepe. El Pepe. Ha sido el Pepe. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lo he visto? Estaba ahí. Ha sido él. ¿El? El Pepe. Ha sido el Pepe. Pepe. El Pepe. El azul. El azul. El azul. El Pepe. El Pepe. Va, bótalo. Bota al Pepe. Sí, sí, sí. Ahora voy, yo lo voy. A ver, a ver, a ver. Cuál azul. ¡Ay, Pepe! La salida principal. Pepe está sin ver. Espero, espero que haya sido el Pepe. Porque como no haya sido. Se cagará a mí. Espero que haya sido el Pepe. Pepe. Espero. No. No, no, no. No era. Ahora pensarán que soy yo. No era el Pepe, tío. Ja, ja, ja. Esto. Eso es que me he pegado. No era el Pepe, tío. No era el Pepe. No era el Pepe, tío. No era el Pepe. Se está siguiendo. Se ha cagado en mí el Pepe. Se ha cagado en mí. ¿Qué, qué, 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 qué me he cagado? No, tío. Pobre, pobre chaval. ¡Me he matado! No, no digas quién, no digas quién, no digas quién. ¡Me he matado! Se ha matado. Se ha matado. No lo digas. ¡Me he matado! No voy a decir nada, que a lo mejor van a sospechar de mí. Negro. ¿Cómo que negro, tío? Pero, pero. Ya veréis que no vamos a perder insensatos. Ya sé quién ha sido. ¿Y si no es? Bien, Vegetta. Porque has sido tú. Hemos perdido. Hemos perdido. ¡Me he matado, tío! ¡Me he matado, tío! ¡Tantos! Ya hemos perdido. Ve a tontos, tío. Pero, ¿qué hacéis? Vale. Es que, ve a tontorrones. Ve a tontos. Yo iba a decir, Vegetta, dale a Play y a Rony. Sí, sí, dale. Ya le doy, ya le doy. ¿Por qué me salen anuncios? No me han salido. ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? Quita, quita más pesos. Vale, ya he entrado, ¿eh? Que eres, que eres, que eres, que, letón. Vale. Tan adelante. Hola, Alba. Si te ha tocado, no lo digas. Pero es que tú tampoco digas que no soy yo, ¿eh? No, no. No, tampoco tú no digas nada. Mira, si soy yo el impostor, no lo digas, ¿vale? Y si lo sabes, no lo digas. Pero, ¿cómo voy a saberlo? Tú no digas nada y ya está. Es decir, cuando mates a alguien, te quedas callado. Y ya está. ¿Vale? Pero me podré reír, ¿no? Entonces ya sabré que has sido tú. Pero no lo digas. Es decir. Pero ya estamos días. Ya. ¿Y cuánto falta? Ah, vale. Ya, ya, ya. Ya le he dado yo, ya le he dado. No digas nada, ¿eh? Vale. Eh, digo, ¿vale? No, no digas nada. ¿No? No digas nada, tío. Ya sé quién es el impostor. Ya sé quién es el impostor. ¿Quién? Eh, lo digo. ¿Yo o qué? Sí. ¿Qué dices que soy yo? Eso es mentira. Como que no. ¿Cómo que no? Yo lo sé porque soy... Eso es mentira. Pues si me matas... Me voy a reír. Me vas a reír si te mato. Mite pendejo dice ese. Eh, eh, eh. Pero tío, ¿qué hacen? Tiene cara de cama. Voy a decir... No, no digas eso, tío. Sí, 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 sí. No, no digas que quieras. Votame a mi si quieres Me he votado a ti Me he votado a lo de abajo Me has votado Me he nacido Se puede saber Se puede saber Se puede saber porque el color que tu eres Se lo pone al otro Ha sido el Ha sido el Y dice que no ha sido Lo peor es que me lo habría creido Lo peor es que me lo habría creido Piensa que soy yo Vaya mamarracho Mamarracho Soy el Yusuri este Oh ¿Qué haces panadena no? Una misión Venga matame Acabo de ver un cuerpo Justamente aquí Has sido tu No Dime que me he hecho una misión Dime que me he hecho una misión Has sido tu? No 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 Tenden 2 3 4 4 5 ¡Han matado a Alba! Y me has matado. ¡Era un impostor! ¡Ay, Dios mío! ¡Han quedado un impostor! Dime que me he hecho la misión, porfa. Ya sé, es el rojo. Es el feroz de este raro. No, es el rojo. ¿Me he hecho la misión? Bien, sí. Es el rojo. ¿El rojo? ¿Por qué? ¡No, me han cerrado las puertas! A mí también. ¡No, Márquez! ¡Me han dejado en una habitación abandonada! ¡Me han dejado en una habitación! ¡Me han dejado en esta habitación! ¡Me han dejado en esta habitación! ¡No! ¿Te mata? ¿Te mata? Mira, voy a... ¡Huyo! ¡Eh, tío! ¿Por qué le das al botón? ¡Ay, ay, ay! Es el rojo. No, el rojo no es. Es el... ¡Ahhh! ¡Azul! No, no, no te pone azul. Yo voy a votar el azul. ¡Ah! No, no, que el azul ya está muerto. Eh, ¿por qué solo me deja poner? Yo he votado a la gana. ¡Ah, sí, no te ha votado nadie! ¿Por qué me he votado? Yo no te he votado. ¿Por qué me he votado? ¿No te he votado? Ahora verás. Yo he votado a la gana. Tengo miedo. ¿Es el ama? No. ¡Me mata! ¡Me mata el tío este de aquí! ¡Quédate aquí, a ver si te matan! No, Adriano, que te estoy viendo. Vale, sí, te estoy siguiendo a donde estás. ¡Ey! ¿Puedo hacer una misión? Acabas de matar a Nagis. Nagis de pollo. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estos? La pajarada roja. ¡Oh! ¡A la primera! ¡Es el Yasuri! ¡Es el Yasuri! ¿Cómo lo sabes? ¿Quién es? ¡Y a piratas! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es el Yasuri! ¡Es el Yasuri! ¡No! ¿Quién es? ¡Es el Yasuri! ¡Es el Yasuri! ¿Quién es el Yasuri? ¡Es el Yasuri! ¡Es el Yasuri! ¡Es el Yasuri! ¡Es el Yasuri! ¿Cómo sabes que no se le... Porque no se ha cerrado las puertas. Será el Ana, ¿no? ¿O el Baró? ¡Es el Baró! ¡Cadriano! ¡Es el Baró! ¡No! ¡La Ana! ¡Es la Ana! ¡Es la que había votado antes! ¿Por qué pone que eres el Yasuri? ¡Es el Yasuri! ¡No! ¡Como que negro! ¡Este tío que está flipando! ¡Vamooo! ¡Vamonos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Vamonos! 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 Los pilotos pasan de bonos, me encantan todos. ¡Vámonos! ¡Hemos ganado! ¡Vamos ganado! ¡Vamos ganado! ¡Guau! ¡Vale, ya he entrado! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A ver, era la victoria! ¿Habías dicho que este era el Yasuri? Sí, sí. A ver, chavalino, chavalino. Soy una cara baja, ¿no? Es que tiene TikTok ahí, tíndete. Es que es tan malo. El monstruo de Among Us es el monstruo. Pendeja se llama ese. Pendeja. Es una pendeja, pero no. Es una pendeja que... ¡Oh, la sonido! ¡Cuatro a la vez! ¡Oh, lo! ¿Y ese peinado? Pendeja. Sí. ¡Tío! ¡La caca! ¡Ya sé quién es! ¡Ya sé quién es! ¡Ya sé quién es! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Vamos! ¡Te voy a matar! ¡No! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Vamos! ¡Qué suerte! ¿Quién? Pero tío, no vale. No vale que lo sepas, tío. ¡No es justo! ¿Es que no tienes nombre? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Es el pana de loma! ¡Vamos! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar pana de loma! ¡Vaya ratón! ¡Vaya ratón! ¡Vaya ratón! ¡Eso no vale! ¿Yo por qué? Ahí va. ¡Y me matan a mí! ¡Vamos! ¡Me voy! ¡Eso no es justo, tío! ¡No es justo! ¡Es que no es justo, tío! ¡Eso no es justo! ¡Qué asco! ¡Va, va! ¡Va, tú puedes, Rubén! ¡Rubén! 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 ¡No! ¡Pero qué hacen, tío! Es que lo peor es que le hacen caso, ¿sabes? Es que le hacen caso. Es lo peor. Es que le hacen caso. Es que estoy flipando. ¡Es para de lana! ¡Ya! ¡Pero qué pruebas, tío! ¡Qué pruebas tienes! ¡Es para de lana! 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 No tienes nombre El rojo ¿Pero qué haces Yasuri? Vámonos, vámonos Vamos, solo uno más Uno más, dos más Dos más Dos más ¿Quién está poniendo mensajes, tío? Te ha matado ¿Por qué me matas? ¿Por qué te ha matado? Te ha matado Marco, vete ahí, vete ahí Que si luego lo soy ¿Por qué no me suenan los botones, tío? Vamos ¡Vamos, Rubén, muy grande! Se acaba de llenar de polvo esto Se acaba de llenar de polvo ¡Más bien! ¡Ahora! ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Qué? Me han sacado de la partida ¿Cómo que te han sacado? Me han sacado de la partida ¿Qué dices? Mira Mira Vale, pon code ¿Cuál código es? ¿Yo qué digo? Este se llama Marco V Se llama Marco este tío, como tú Vale Marco V Rápido Vete para ahí, venga Vete para ahí Vete para ahí Esta será la última, ¿vale? Vale Venga, vete para ahí No Wow, así mola, ¿eh? Venga, venga Venga, venga Venga, venga He cagado en todo Joder He cagado en todo Salte, salte 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 ¿Eres? ¿Eres? No Vale, pues salte Salte ¿Te han salido de la partida? ¿Quién se ha quedado de la partida? Salte, salte, salte Ya me voy, ya me voy Otro, otro Ahora yo hago el código Ahora yo hago el código No, no No, es que Es porque yo me uno en gente, Marco ¿Cómo vas eso, tío? Toma Va Esta, si no lo somos No pasa nada, ¿vale? Acabamos la partida Y ya está, ¿vale? Oh, está ahí Está chulísimo este No Vamos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Marco! ¿Cómo se pone? ¡Ja, ja! Va súper lento esto ¡Vamos! ¡Veita sea! ¡Veita sea! ¿Qué? Come, mamá Plátano ¡Ja! Rojo cerca Rojo Navigation Yo estaba admin ¿Qué está diciendo? O sea, lobirse Lobirse por abajo Es que no son Y además se están culpando entre ellos, ¿sabes? Estoy flipando ¡Ja, ja! Iba a hacer cables ¡Ja, ja! Poniendo soy impostor ¡Ja, ja! ¡Soy yo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bien ¿Quién me ha votado? ¿Quién me ha votado? Ah, no, no me ha votado nadie, ¿no? ¿Quién me ha votado? ¡Marco, me ha votado! ¡Marco, me ha votado! Vale, todos se van por ahí Vale, vale Importante Pones aquí Y ver cómo vienen Vale, es difícil Esto, tío Ahí está, ahí está Me cago todo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero por qué pulsa? ¿Por qué pulsa? ¿Pero por qué pulsa? ¿Por qué? ¿Por qué pulsa? ¿Pero por qué pulsa? Marco, ¿por qué pulsas? Marco, ¿por qué pulsas? ¿Por qué pulsa, tío? ¿Por qué? Vamos a ganar Y yo no mato a nadie Naranja Dice que es naranja Naranja ¿Pero por qué me matan? ¿Por qué? ¿Por qué van a morir? ¿Pero por qué me votan? ¿Por qué me votan? ¿Pero por qué? ¿Y por qué me votan a mí? No, ya sé dónde está ¡Vamos! 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 ¡Te he matado yo! ¡Vamos! Se ha rayado el Marco Se ha rayado Se ha rayado ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por qué! Venga, vámonete A la de lana Vámonos, vámonos ¿No pito para la de lana? Vámonos 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 ¿Cuándo vaya a seguir? Vámonos ¿Lo eres? ¡No! ¿No? ¡No! ¿Estás seguro? ¡Estás segurísimo! Vale, pues Aquí se ha acabado el vídeo, ¿vale? ¡No! ¿Pero lo eres? ¡No! Vale, pues este será el último ¡Que no, que no! ¡No! ¿Me voy? ¡No! Bueno, pues esta es la última patia y ya está No, es esta y ya está, ¿vale? Si el vídeo se hace muy largo, ¿eh? Pues este ya está Eso ¡Uy! ¡Uy, que te he visto! Y yo no soy Naranja, dicen ¡Naranja! Pero, ¿Naranja por qué? ¿Naranja? ¿Por qué? ¿Eres tú? ¡No! Verde oscuro ¡A por el verde oscuro! ¡Vamos! El verde ¿Has botado el verde? Sí ¡Adiós, verde oscuro! ¡Adiós, Pepe! Pobre chaval Que seguro que no era ¡Era un impostor! ¡Era un impostor! Es tu amigo Es tu amigo, ¿a que sí? No, mira No me enseñes nada No se puede saber con eso Sí Sí Pues mirando Ahí en donde me mataron ¿Por qué no se ve nada? ¿Por qué? ¿Por qué tú has sido dos veces impostor y yo ninguna? Bueno, la suerte En 32 minutos La suerte, la suerte Es el Ronald ¿El Ronald? Ah, no, no lo es Vale, acaban de matarlo Esperamos Vea ¡Ve! Te han matado ¡No te has matado! ¡Es el Ronald! No, no, el Ronald El marrón funado es ¿Quién es el marrón funado? ¿Por qué no hay ningún marrón funado? Dios Esto hemos perdido ya No, no, no No, no hemos perdido No, pero ¿por qué te voy a dar a ti? Vota al Super Kart ¿Pero qué haces? ¿Qué haces votando al Ronald? ¿El Ronald, no? No O eso creo Yo voy a hacer vueltas a mí ¿Pero qué haces? ¡Joder, tío! ¡Naranja! ¡Naranja! Tú sí que eres un fumado, tonto No, no No, es funado pone, es funado Pues este es un fumado Vota el de rojo ¿Has votado el de rojo? Sí ¡Ya lo veo! He votado el rojo Lo he votado ¡Malditas tontas de tonto! No digas eso ¡Uy! ¿Qué queda alguno de estos? Ya sé, es el... Es el rojo Adriano, es el rojo Adriano ha votado el rojo ¡Uy! ¿El rojo? ¡El rojo! ¡Me subí a mí! ¡Espera! A ver Es el rojo, ¿eh? ¿Cuál es lo que es? Ni idea No tengo ni idea ¡Pon el rojo! ¡El rojo! ¡Vota el rojo! ¡Vota el rojo! ¿El rojo? Sí, sí El rojo No, es que todo el rojo Me ha votado, tío ¡Se ha votado el mismo! 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 ¡Y hemos perdido! Bueno, chaval Bueno, pues Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Y, bueno Hasta otro vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! Nos vemos